1 2 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 11 12 13 15 15 16 16 17 Lo saco Uh, que buena Me he chingado con el humo Se abrió la ventana Va para allá Buena Ay, viene Madre, va a tirarlo Hay uno arriba Bajo Eh, no, ya no Eh, no, ya no Lo van a desplantar Ah No Buena Culer Son dos Tengo miedo Ah, yo tengo las escaleras Dale, dale, dale Dale, de ataque Joder Joder Ya no tengo Ay, yo le pego una de las patas Dale Joder Ah, simono Yo aquí viene emocionado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me revises, culero? Se te cayó la puta granada en la cabeza, joder ¿Qué pedo? 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 ¿Soy yo solo? Sí Ah no, quedo con... Soy yo, soy yo No, 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 no me hables, no me hables, ¿oíste honestidad? ¿Pero por qué? Que me aplaste, ahí viene, ahí viene, no me jate, escucha por donde venía y yo lo viajaba No, es que yo me oriento por la... Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Podemos entrar por aquí Jajajajajajajajajajajajajajajajaja These estabelejiscir enante de pique de su cabrones, man ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que hacer Está uno ahí enfrente de la ventana de tu derecha Hijo de tu madre No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Chécate la cámara Arrasate para acá No te ha quedado listo de verga El de la ventana me va a matar ¡Nos vemos! No te valores ¿Quién estás apuntando a este al otro? ¡Sórate como perra! ¡Jajaja! 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 Ya está ahí al final del camino ¡Jajaja! 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 NOOOOOO La neta dije que ya vale verga Que pendejos Ay wey Que chido Estuvo muy chistoso wey no me lo... Espera ya me lo deja Bueno a ver subenlo ya Ahí están dos, ahí están dos Ahí están dos, ahí están dos Hay otro ahí Arriba, hay tres Ahí a la izquierda va a estar el Capito y la Ivana Ahí es mero mozo Lo he visto Agosto a tu derecha No te voy a... No te voy Está en la puerta, yo que tú voy Está bien caliente Uy, uy, que rápida De arriba donde definimos en la primera Ahí donde te dije Mostro De ti, ve por el Capito Ahí está uno abajo también Ahí, güey Y abajo está el Capito Está igual Oh, through the wall Through the window Boom All I wanna do is take you, die Tengo un obstáculo más Me hace pensar en mi baby Quiero llamarte para... Fade it Fuck this I'm going to the streets Check cell phone Check número I'm stressed Enpostando una baby Pa' quitar el stress Mi vida es horror, so I'm... Fade it Fade it Fade it